¿Cuál es hoy tu posición con respecto al fenómeno ovni? Pues mi posición es que es real, que hay una parte del fenómeno ovni que es extraterrestre y que probablemente el planeta Tierra es un planeta en cuarentena y que por eso tenemos tantas dificultades no sólo para estudiar el fenómeno ovni sino también para comprender su naturaleza. Yo entiendo que esta es una postura, la que yo digo, un poco chapada a la antigua porque claro, evidentemente las posiciones evolucionan, las teorías evolucionan muchos viejos ufólogos se han terminado convirtiendo en escépticos en estos años quizá frustrados porque no han encontrado la prueba final pero yo creo que esa prueba final probablemente no la encontramos por lo que te digo porque tengo la impresión de que la Tierra es un planeta en cuarentena.